Bueno, estábamos aquí, como no teníamos nada que hacer, quisimos grabar un video, nuestro primer video, de mostrándole nuestra colección de serpientes, ah, y se habló rápido, es porque la tercera toma, ya no podemos hacer, ahí va, empezamos aquí. Bien, este rack nosotros lo hicimos porque estamos esperando los terrarios, los terrarios definitivos, es que ya no caben algunas de las serpientes aquí, la que está allá y esa de abajo, pero ya se mandaron a hacer, nomás los estamos esperando que lleguen. Bueno, empezamos, muestra la de alguna. Aquí tenemos serpiente, pitón, bola, reticulada y burmés. La reticulada es mi favorita, a nadie le importa. Miren, aquí tenemos una champaigne, se llama así. Que está cómodo todo. Y su cabeza. Su cabeza está aquí. No quiere. Bueno, esta es una champaigne, ahí está, bien bonita, hembra. Todas las... Se llama muestra. Ah, se llama muestra. Todas son de fase, la fase son... Son de diferente patrón y diferente color, pero las especies son las mismas. Esta es una pitón burmés, de fase granito. Ah, no, hipogranito. Es el granito y el extra es el rico. O al revés, ¿no? Creo que es la más chiquita que tenemos. Sí. Está chiquitilla. Estos racks les pusimos... Bueno, cada uno de los tuppers tienen abajo un... Una placa térmica. Y tenemos esta para los ácaros. Ah, sí, tenemos esa para los ácaros. Que no tenemos ácaros. Que no tenemos ácaros, pero cualquier cosa. Estos son termostatos. Se hace cuenta que cuando llega la temperatura aquí adentro, estos se apagan. Bueno, las placas las conectas a los termostatos. Y cuando llegan a cierta temperatura se apagan. En este caso está apagado. Porque el cuarto se mantiene a una temperatura de 30 grados. Con este... Con este... ¿Cómo se llama? Calentuncito. Este es una... Banana. Se llama pitón bola banana. Ahí me va a tirar una mordida. También está chiquita. Casi todas las que tenemos están bebés porque queríamos tenerlas desde bebés. Todo esto es hembra, hembra, macho, macho, macho y hembra. Sí. Esa es una pitón burmés. Es como esta. Pero como le decía, todas cambian su patrón y su color. Las que tenemos son de fases. Esa es bien asusadiza, no es mala. Es bien amigable, miren. Bueno, esa es una de fase perla. La fase perla es la hypo, pero con albinismo. Pero es una hypo en realidad. Abajo de ese albin no se esconde el hypo. Párate. Sí, es fase perla, head green. Siguiente. Aquí estoy, aquí ando. ¿Por qué viste? Es que tú no sales. Aquí andamos, aquí andamos. Esta es una pitón reticulada. Pero a ver si no nos sueltan una mordida porque comió ayer y tiene ese instinto. Pitón reticulada. Esta la ven aquí en el tupper, se ve chiquita, pero en realidad mide como ya dos metros. Este está bien chido, este tupper lo encontramos en Walmart. Y ahí le metemos la placa térmica adentro. Y volvimos y ya no habría más. Sí, queríamos comprar para todas, pero no. Aparte, si le ponemos estos porque se ve, ajá, las serpientes entre más encerrados estén mejor. Hasta estando en estos lugares tan chiquitos, cuando les compras todavía un escondite, se prefieren estar adentro del escondite. Para que no digan, oh, qué malas condiciones. No, así se deben de tener. Esta, estamos esperando su... Terrario. Su terrario. Porque ya está chiquito el topper. Ya está chiquito el topper. Bueno, no tan chiquito. Sí le queda bien, pero para que se mueva más. Esa es una fase tiger. Hace cuenta, esta es la misma que esta. Pero el extra se ve muy diferente. Porque es un white albino. Ahí tiene un golpe en la cabeza. Por lo mismo que se trata de salir, que dice... Ya me voy. Y se sale. Y se sale. Una vez se volvió conmigo. Amanecí, estaba al lado de mí. Real. Bueno. Y esta ahí la llevamos. Estamos esperando algunas que ya hemos pedido. Para ya dar una Orange Glow. Una bite. De las bolas. Y así nos la vamos a estar llevando. A ver hasta dónde termina esta mamada. Es que nunca tenemos nada que hacer. Nosotros nos dediquemos a vender. Bueno. A estafar gente. Y nada. A vender videojuegos. A vender videojuegos. Tenemos una casa de empeño. Pero lo que nos llega nada más son videojuegos. Por eso decimos. Bueno. ¿Qué les importa? Bueno. Ya pues. Por eso decidimos hacer estos videos. Porque tenemos mucho tiempo libre. Y. Pues sí. Pues a borrernos. Aquí les dejo algunos de sus cuidados. Por los que no los son. Cuando compramos los. Cuando compramos los. Pitón. Reticulado. Digo. Burmés. Mi miedo era ese. Cómo los iba a cuidar. Que cómo iba a mantener aquí dentro la humedad. El calor. Pero. Lo que debes de comprar. Es un termostato. Mira. Me quieren morder. Ellos siempre que. Que llegue a una temperatura. Ahí wey. Pues que. Cuando llega a una temperatura. Estos los apagó. Los prende. Si baja. Prende. Si. Sube. Ya saben. Y pues ahí la llevamos. Ahí vamos a estar subiendo. Actualizaciones. De cómo va. De cómo va este rollo. Y. Las cosas que nos vayan llegando. Y lo que vayamos aprendiendo. Se los vamos. Diciendo. Lo que nos vaya pasando. La verdad. No nos gustaba. Estos madres. Y se vuelve un vicio. O sea. Aléjense de esta madre. Nosotros teníamos un chorro de animales. Tres bulldogs. ¿Verdad? Están laudando al principio. Ajá. Un gato sphinx. Y gatos persa. Por si quisieran verlos. Ahí nos comentan. Se los enseñamos. Bueno. Ahí cuando llegue el terrario. Ya lo ven. Está mucho mejor. Y las otras serpientes. Chido. Nos vemos. Cuídense. Adiós. ¡Uh!